Al parecer aquí en Hermosillo Sonora todo es grande, la catedral es grande, las calles son grandes, el centro es grande, el kiosco es grande, bueno, hasta los hombres son más grandes. Para aquellos despistados, Hermosillo es la capital de Sonora y es una de las ciudades más importantes de México. La ciudad del sol es como le dicen, me imagino que por el calor que normalmente hace. Ahora sí me siento suertuda de estar por aquí en invierno, pues estoy a todo dar. ¿Oyen esa musiquita? ¿La oyen? No la pusimos de fondo para el programa, sino que está aquí en vivo. En el parque hay muchas bocinas ubicadas en los postes o en los faros y todo el tiempo están sonando música. Aquí no se anduvieron con cosas o interpretaciones, por si a alguien le queda la menor duda, Hermosillo tiene que ser hermoso, no hay de otra. Este es el palacio municipal, que obviamente está en pleno centro. Este edificio se construyó en 1881 y le da un toque a la plaza central y una vez más me transporta a la colonia, que es parte esencial de la historia de México y lo bueno que dejó fue un legado de construcciones atractivas. Hasta los árboles son gigantes aquí. Hace un día precioso, como según dicen aquí, que todos los días son iguales. Pues qué maravilla, aunque sí hace mucho, mucho calor. No puede faltar el kiosco, justo en medio de la plaza y con vista a la catedral, conocida como la Catedral de la Asunción, que también es de 1800 y que con el tiempo se convirtió en uno de los íconos de esta ciudad. Es la primera vez que vengo a un pueblo, o en este caso a una ciudad, y el reloj de la catedral marca la hora exacta. Muy bien, qué puntuales. Esta plaza lleva el nombre de Plaza Zaragoza y como espero que ya haya quedado claro, es enorme y por supuesto que no pueden faltar las expresiones artísticas. Sí que son románticos aquí y saben enamorar. Miren nada más lo que está escrito en las paredes de este edificio. Bien vale vivir un buen minuto de amor tan solo que toda una vida. Porque ya basta de caminar. Ya, me rindo. Creo que será mejor buscar una esquina. Me tocó un taxista agradable, como debe ser, y con el mismo carácter de la gente de por aquí, se ofrece a ser por un momento mi guía de turistas. Pues es a la iglesia preferida de mi taxista a donde me lleva, la capilla de Nuestra Señora del Carmen, que es la iglesia más antigua en servicio de esta ciudad. Esta capilla es tan antigua como la cárcel. Y bueno, ¿por qué hago esta comparación? Es que resulta que el sacerdote que estaba aquí era el mismo que iba a la prisión a confesar a los reos. Esta capilla se encuentra en la avenida No Reelección y por su construcción es majestuosa. Quisiera entender la cantidad de símbolos que se acomodan en su fachada. Pero mi guía me dice que me va a llevar a un lugar donde la capilla e incluso todo hermosillo se ve mucho mejor. Sí, en medio de la ciudad se ubica un cerro, el mismísimo Cerro de la Campana, otro ícono de la ciudad del sol. No hombre, vamos a tener una panorámica de toda la ciudad. Definitivo, me gustan las puntas de los cerros. Poder observar desde arriba me da una perspectiva total de todo, del lugar que estoy visitando. Nuestra torre latinoamericana, o nuestro World Trade Center, o nuestra torre mayor. ¿Qué es? Es la torre, pero son oficinas. Y le llaman la torre. ¿Sí la vemos? Sí, pues sí se ve. Sobresale de todo. Mi taxista predilecto tiene mucho que decir, así que... Aunque si vienes a divertirte de noche, y ahí sí, por toda la ciudad. No hay unas zonas conocidas en toda la ciudad. O sea, pero lo malo es que ahora, ahora, pues este, como... ¿Cómo te voy a decir? Lo que más hay aquí, y por todo por qué más hay, son tables. ¿Ah, sí? Sí, en donde quiera. En bares hay bares, pero pues hay que fijarse bien en los bares, ¿no? Ya saben, chicos, en Hermosillo hay muchos table dance. Está enorme, yo no me esperaba que Hermosillo fuera una ciudad tan grande. No se acaba, aquí no se acaba la vista. Aquí está el cerro, fijo, sereno, vigilando la ciudad que lo rodea, y aquí seguirá viviendo lo que falta por escribir en la historia de Hermosillo. De la sierra a la ciudad, un paseo que se impuso solo, por las circunstancias, y que me hace pensar que al final del día es una buena forma de hacer un viaje, espontáneo, donde el único que indica hacia dónde ir es el propio camino. El contacto con los lugares, las personas y las tradiciones llegan solos, como por arte de magia, que es justo como describo este momento. Simple y sencillamente mágico.